La exposición Barro, Magia y Arte del colectivo Tepalcate se exhibe en casa del artista a partir del 26 de octubre y el tema es la muerte, tan rico en expresiones, colores y manufactura. Una colección de piezas con raíces prehispánicas y contemporáneas que aluden al Día de Muertos, cráneos, saumerios, vasijas realizadas de nuestra propia tierra, del barro convertido por las manos mágicas de las y los artesanos y artistas. Tepalcate es un grupo de amigos unidos por el arte, residentes de diversas partes del estado y continuos productores de obra terracota. Desde el año 2014 todos los sábados reunidos en la población de la Trinidad Tenés Yecan en donde se ubica el taller. Maricarmen Hernández Franco, Inés Ochipas Empuelteca, Mónica Martínez Alvarado, Guadalupe Virginia Gómez Luna, José Roberto Indalesio Vázquez Hernández, Sinaí de la Rosa, Gregoria García, Dante Juárez Sánchez y Bernardo Juárez Rodríguez. Maestros artesanos y artistas visuales unidos por el barro, la magia y el arte. Edith López, Ahora Noticias.